El alcalde de Zaragoza se muestra cada vez más molesto con los nombres que los opositores al proyecto le están dando a la expo de horticultura planeada para 2016. Señorías, desde Izquierda Unida queremos decir que, a pesar de no estar de acuerdo con el proyecto de la exposición de horticultura Zaragoza 2014, tampoco nos parece bien que sea objeto de mofa, befa y escarnio poniéndole emotes como exponabo. Hombre, un poco de seriedad, por favor, exponabo. Sobre todo para el señor alcalde que ha dicho que le sabe muy mal que se le llame exponabo, así que no la llamemos más exponabo. Exponabo no, es que lo ves escrito y es peor, exponabo. ¿Cómo le va a gustar al señor alcalde la palabra exponabo si es horrorosa? Ya verán, ya verán, expo-na-bo. Leanla rápidamente y muchas veces seguidas, ya verán, es peor, exponabo, 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 exponabo. Imagínense, señorías, que al final terminamos haciendo la mal llamada exponabo. ¿Qué pasaría? Pues que todos los turistas que vinieran la llamarían también exponabo. Y entonces pasaría a llamarse exponabo en Francia, exponabo en el Alto Volta, exponabo en Botsuana y exponabo en Zambia. ¿Y qué ocurriría, señorías, si en ese preciso momento aparecen los extraterrestres? Pues que pasaría a llamarse exponabo en planetas como Venus, exponabo en Marte, otras galaxias como la Andrómeda con sus planetas como el P532, el Y620. Y proponemos otros nombres más bonitos para esta exposición, como por ejemplo Expo Ababol, Expo Espárragos en Conserva o la que más nos gusta a nosotros, Nabo Expo. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. Una corbata miel maja. ¿Qué son los dibujitos? ¿Navos? No, 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 no. ¡Gracias!